Bueno pues en esta ocasión nos invitaron a conocer Brick Bar y déjenme decirle que vamos a visitarlos justo en su tercer aniversario así que acompáñenos para conocer un poquito más al respecto Gracias por ver el video Pues bien amigos aquí seguimos en el Brick disfrutando de su aniversario y yo les quiero platicar que en esta ocasión nos sirvieron una hamburguesa Rockefeller y pues es una hamburguesa de carne de res con salsa Rockefeller y queso azul viene acompañado con aros de cebolla, trocitos de tocino y cebolla caramelizada también nos presentaron su hot dog menon que pues es un hot dog de carne de res con una capa de queso, salsa BBQ y un poquito de tocino viene acompañado con unas papas que están deliciosas y pues ya por último nos presentaron los bowlers que pues están muy 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 ricos sobre todo porque los bowlers los hacen desde scratch, es decir desde cero aquí mismo empanizan la pechuga, lo fríen y la salsa búfalo es una receta de la casa todo esto ha estado delicioso y más porque lo hemos estado acompañando con la cerveza artesanal de la casa tiene una mezcla especial así como una gran variedad de cervezas artesanales y otro tipo de bebidas pues que Frick Bar cuenta con muchísimas promociones como por ejemplo los domingos y los lunes tienen sus hamburguesas al 2x1 igual los invito a que le den un like a su página de facebook para que puedan conocer el resto de las promociones ya por último les digo que las personas que comenten este video se llevarán una bebida de cortesía muchísimas gracias, yo soy Rodrigo Camacho y esto fue Conociendo Chihuahua